Qué bonito es viajar en avión perjudicando al resto, ¿no? Bloqueando. Claro, los que tienen recursos bien viajan en avión. Y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para ir en avión. Perjudicando. Qué mal. Cómo bloquean perjudicando. Y los otros felices, felices caminan en avión. Y nosotros que no tenemos recursos, ¿no piensan en nuestras familias que están en las calles? ¿No piensan en nuestras familias que se han quedado en los puntos de bloqueo? Qué vergüenza. Viven así, felices, con los recursos del Estado. Y nosotros tenemos que estar sufriendo. Bien camuflado, con gorra, lentes oscuras. No, Leonardo Lozá. Maleante. Maleante. Trabajen, no perjudiquen.